¿Tú qué piensas de mis pensamientos, papá? Miguel Sánchez Maciá. ¿Cómo? ¿Tú qué piensas de mis pensamientos? No, no, porque tienes que aprender así a decirles. Te doy tanto. Y si quieres... Y al contado, al contado no vas a batallar. Y hay muchas casas de venta. Claro. Qué agradable sujeto. Y luego, entre más dinero tengas al contado, es mucho mejor. Porque si la vas a comprar a crédito, que te quede poquito a la deuda. Porque así la pagas más rápido. Y luego... Y menos interés. Menos interés. Y luego ya cuando lo estés pagando, si puedes dar un pago y medio cada mes, mucho más rápido se va. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Por algo se revisa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué dijo? Creo que es Gabriela. Soy Molinda y usted me gusta. María Gabriela Orlando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Para quién es ese mensaje, María Gabriela? Sí, tú dijiste que le manda tu foto. Es la que le dijo que le mande foto. Pues no, poneme una foto. Mándame... Mándame... Ahí mándame a mi teléfono un... Un mensaje por Invoice... Inbox, ¿cómo se llama? ¿El para qué cosa de quién? Saludos para el que le gusta la torta de tu tamal. Y las migas con huevo... O sea, Eduardo. ¿El para qué cosa de quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Púntale. Para que le gusta la torta de tu tamal. Y las migas con huevo. O sea, a Eduardo. Saludos, Diamond. Diamond, Chrome... Dailer. 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 Pedro, le ame. María Gabriela Orlando. Ya te leí, chiquitita. Mándame una foto. Dailer, ¿por qué? Dailer. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de mis pensamientos, papá? Miguel Sánchez Maci... ¿Cómo? ¿Tú qué piensas de mis pensamientos? No, no, porque tienes que aprender así a decirles... Te doy tanto. Y si quieres... Y al contado. Al contado no vas a batallar. Y hay muchas casas de venta. Claro. Qué agradable sujeto. Hay muchas. Y yo personalmente, la primera casa que compro no va a ser casa para yo vivir bien. Va a ser casa para yo hacer dinero. Y luego, después de esto, compro una casa que a mí me gusta. Y ya tengo la primera propiedad para que me haga dinero y vivo gratis. Porque si hago $6,000 de ahí, puedo pagar $3,000 de mortgage de esa casa, al mes de esa casa, y $3,000 en esta. ¿Qué me pasa? Pues sí, pero tienes que aprender a hacer los primeros tratos bien hechos. Sí. Un precio razonable. Y luego, entre más dinero tengas al contado, es mucho mejor. Porque si la vas a comprar a crédito, que te quede poquito a la deuda. Porque así la pagas más rápido. Y luego... Y menos interés. Y menos interés. Y luego, ya cuando le estés pagando, si puedes dar un pago y medio cada mes, mucho más rápido se va. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y tu crédito está mucho mejor. Claro, todos los días. Mari Toto. Mira, se puso bien chula Mari Toto. Está trompudita ahora, David. Creo que es muy obvio que sí. David ya se fue porque te estaba criticando a ti. El ganso no deja dormir al Juan Carlos, por eso se le pasa horcando. Horcando en cada oportunidad que tiene. ¿Qué es el ganso? ¿Qué es el ganso? La pescuestona. Tú no has visto nada. Aquí tiene muchos nombres mejor. Dicen que si haces mucho eso, te salen pelos en la mano. Aquí te va a salir un pelo. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Por algo se revisa. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué dijo? Creo que es Gabriela. Soy muy linda y usted me gusta. María Gabriela Orlando. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Para quién es ese mensaje, María Gabriela? Sí, tú dijiste que le mandes tu foto. Es la que le dijo que le mande foto. Pues no, poneme una foto, mándame. Mándame, ahí mándame a mi teléfono un mensaje por invoice, inbox, ¿cómo se llama? El para qué cosa, ¿de quién? Inbox. ¿Me hacen reír? ¿Eso qué quiere decir privado? Ah, por mensaje privado. Así que sígueme, mi reina, en Pedro Rivera Music y me mandas un mensajito ahí. No. Porque luego están oyendo aquí, son muy criticones estos. No, pues, guau, se oye fácil y lo. Pero, eh, puede ser, nada es imposible. Hilo, ¿y por qué le pones este hilo, mija? Creo que es hijo. ¿Querías decir hijo, Gabriela? No, no es que sea fácil, nomás es que toma tiempo y es un plan que yo creo que no es tan difícil. Nomás hay que trabajar. No, ahorita no. Y díganle que se tiene que portar más serio porque la tiene hecha aquí con su padre, aunque él quiere mucho más a sus abuelos. Ajá, claro, sí, lo que tú digas. El guando más. Está fácil así sin pagar renta ahorita porque ya tienes para ahorrar. Ajá. Pero imagínate, si pagas renta ahorita y todavía tienes para... Me va a coger más tiempo. Ah, sí se quita lo robo. Pero fíjate que mucha gente, ahorita lo decía don Pedro, mucha gente no aprovecha esa oportunidad. O sea, su hermana de él no aprovechó la oportunidad estando cerca de él. Y otras personas, otras personas que vivieron ahí 11, 12 años en mi casa y no ahorraron. ¿Por qué? Imagínate tú lo que estás pagando ahorita, si lo estuvieras metiendo al banco cada mes. En unos 2, 3 años tuvieras casa, ¿verdad? Si no estuviera pagando renta ahorita. O sea, si viviera con mis papás y ahorro para una casa, yo ya tuviera una casa ahorita de volada. Yo tengo esa oportunidad de que tengo a mi papá ahorita que me quiere ayudar y no quiere que le pide nada. En el futuro, cuando ya esté yo hecho en mi casa, porque yo creo y yo ha visto pruebas y todo. Y allá cuando esté hecho en su casa ni se va a acordar del viejo. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. No, ya había dicho que le iba a hacer un cuarto al lado. ¿Eh? Ya había dicho que le iba a hacer un cuarto al lado. Mira, lo que voy a hacer es, voy a tener un cuarto y todo. Y cuando tú vengas o vayas a quedarte en mi casa, voy a llamar a Hong Kong y voy a decir, manda dos mujeres, dos, tres muchachas. Y no, voy a tener ahí un cuarto que tiene las luces y todo. Ya lo convenciste con eso. ¿Y luego? Me va a hacer un harem. ¿Y luego? Un harem le llama al cuarto del perro ahí, vete a dormir ahí con el perro, papá. Eso tuvo que doler. Como tú vas a hacer para mí en los apartamentos de aquí. Se necesita promoción en Bell Gardens. ¿Cómo le hago para comunicarme con usted? Ahí, agarra, ponle, ponle el teléfono. Eso. Eso. Ahí está, ahí está. Mira, llámale a Luis Ponce. Ahorita mismo y te contesta. Desde right now. Ahorita mismo. 10, 2, 3, 8, 6, 4, 6, 3, 8, 3. Hasta para. Así comuníquense todos los que tengan un negocio que quieran promover. Así como estos negocios, miren. Aquí. Ahí le va. Que lo lea Eduardo. Oh, sí, Eduardo. ¿Qué dice? Porque a él, como le gusta mucho, le quiero. Lo doblaste esta madre, no se puede desdoblar. ¿Cómo que no? Burro, hijuela. ¿Qué estamos hablando? ¿De que le vas a hacer un cuartito atrás? Como tú estás haciendo para mí, lo que tú estás haciendo para mí en este apartamento, yo voy a hacer para ti. Voy a tener una unidad, por si acaso vas a querer ir a dormir, no sé. Oye, vas a tener una unidad propia. Ya me imagino lo que, cuando me haga viejito, voy a llegar muy triste a la casa de él, que tenga sus hijos, sus 3, 4 hijos. Y luego que le diga, mijo, te vine a visitar. Ay, qué bueno que viniste, papá. Y ya tenía ganas de verte, pero nunca me gustó. Entonces, es que no... Bueno, es que ahorita no te quería molestar, pero es que como no tengo casa, no tengo dónde dormir, quería ver si me puedo quedar aquí en tu casa. Y me da ganas de llorar. Y ya me imagino lo que me va a decir mi little boy. Bueno, te puedes quedar ahí en el garage. Y si no hay otra opción, pues ni modo, ahí me quedo. Pero... Pero... A un hijo, ¿qué le cuesta prepararle un cuarto o no? Un cuarto bien fregón, con la cama. Yo te... Yo te daré mi cuarto. ¿Y tu mujer qué iba a decir? Es mi papá. La razón que tengo esta casa es por mi papá. No creo que sus hijos le hagan eso. Bueno, te iba a decirle a otro que sigue, que es más triste, pero no, mejor no. Vas a llorar. Yo creo que ya terminaron. Sí, ya estoy llorando, ¿qué no ves? Creo que es muy obvio que sí. Don Pedro compuede con más de dos muchachas de Hong Kong. Nomás toma varias pastillas azules. Voy a tener como un... Como... Que es un... Es como un altar. ¿Sabes lo que es un altar? Que es como... Es alto y delgado. Y encima es como pones un trofeo o algo. Voy a poner un vaso así. Él quiere decir altar, ¿eh? Un altar. Un altar. Pon de esas como de chicles que le das vuelta, pero de pastillas azules que le das... Y le salgan... Mételes 50 centavos y... Ibas a decir la dirección, ¿no? La Rosca Mid Market. Está riquísima la carne de la Rosca Mid Market y están en 5130 East Florence Avenue en Bell, California. El teléfono es 323-749-76... Dice Servin de Black, Juan Carlos lo va a mandar a dormir con su camote, David. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te quiere el...? Me quiere mucho... Les digo que lo borren y ¿por qué no lo borran? Nah, pobrecito. Y después, ¿con quién se desahoga? Está repitiendo lo que tú dijiste. ¿Qué no ves, burro? Don Pedro debería hacerle un corrido al Hong Kong de Tijuana Eso, Diamond Crown Hablando de corridos, ya tenemos listo el corrido de la reelección de Nayib Bukele ¿Ya lo hizo? Sí, ya está, nomás que no he tenido chance de ensayar porque me traen aquí bien ocupado con eso de los podcasts Señor, qué suerte tienen algunos Los mejores videopodcast en español y en este video estuvimos hablando de los huevones así que no sean huevones y dejen de ver YouTube, pónganse a trabajar ¿No es cierto? Sí, síganos viendo Chulada, yo se voy a ir yo creo que hoy o mañana, yo creo que hoy me voy a ir por mi ¿Te vas a comprar tu charola de camarón? La grande, la de 90 ¿La grandota te vas a comprar? Es mucho camarón Mis mariscos favoritos eran los del bigotón y ya le partieron su mamá de estos ¿De veras? Está muy bueno, ¿verdad? No se les olvide, se llama La Rosca Meat Market Ahí lo pueden buscar ¿No está tan picosa? Sí, ahí va a salir Está sabrosón Cuando te vayas a mi casa te voy a tener una cuna ahí y te voy a cargar como bebé y te voy a acostar ahí No se les olvide, se les olvide, se les olvide